¿Cami? ¿Cómo están? Triste, con Cristian en la habitación. No para de llorar. Si al menos podríamos encatar a Mirai, tal vez nos podrías ayudar. Estoy en Tandil ayudando a que el mundo no se venga a pique, mamá. Si me querés venir a ayudar, me vendría perfecto. Te mando una ubicación para que sepas dónde estoy y si querés hacer algo útil para el mundo, ya sabés lo que tenés que hacer. ¡Chao! Pero... Raúl. ¿Raúl? Acá está. La semilla de mierda la encontré. Ahora sí, Antoñeta. Es tu momento de dominar al mundo. Quédense tranquilos. Sé lo que hago. Tengo las semillas y voy a traer a Mirai de vuelta. Se los prometo. Lo que tengo para darte es el regalo más grande que te podés imaginar. ¿Qué es? La clave para viajar en el tiempo. Y que nadie, ninguna fuerza puede impedirlo. Es lunes, 6 de septiembre de 2021. ¿2021? Esta mierda no funcionó. Sigo en este año de mierda, la puta que me parió. Sí, mamá. El abuelo se me apareció en sueños y me explicó cómo viajar en el tiempo sin la semilla. Podemos hacerlo aunque tengamos el chip en la cabeza. ¿Te das cuenta? Podemos vencer a Antoñeta. ¡Rentá! Antes de volver al año 2112, tenemos que ir al año 2021. Para ayudar a Camila y a su familia. Antoñeta les implantó chips a todos. ¡Eso, maldito! Está bien. Hagamos un viaje. Ya estoy harta. Si me voy a tener que quedar en este año de mierda, por lo menos te voy a matar a vos y a tu hija y a todos estos giles que están acá. Así que prepárense para morir. Los voy a hacer cagar. Bueno, no me gusta una mierda vivir en esta época pedorra, pero al menos me voy a sacar el gusto de deshacerme de todos ustedes, mierdas. Estoy listo, Mirai. Bien. Es importante que nos concentremos bien. Así podemos viajar exactamente en la misma hora y en el mismo lugar. Estamos yendo al año 2021. Exactamente el 6 de diciembre del año 2021. En la ciudad de Tandil, Cabaña 7 de la Reserva Natural. ¿De acuerdo? De acuerdo. Empecemos. A ver, a ver, a ver. Según la ubicación, la reserva tiene que estar por acá. Sí, acá está. Pero ¿saben qué? Antes de matarlos, les voy a contar algo que quizás, quizás, les pueda llegar a liberar. A ver un poco la angustia que tienen. En el futuro, todo, todo, pero todo se va a pique. Todos somos esclavos y nadie puede hacer nada con ello porque nuestras mentes son dominadas. Así que, si lo piensan mejor, en realidad les estoy haciendo un favor matándolo. Así que preparen la yugular para manchar todo con sangre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Usted quién es? No me diga nada. No me diga nada. Es Antonieto, ¿verdad? Pero otro viajero más en el tiempo. ¿Qué carajo pasa en el 2021 si esto se descubrió hasta un año después? Decime, ¿qué carajo haces acá, nene? No le hagas nada. Él no tiene nada que ver. Callate, nena, vos. O sos la primera a la que de hueso. ¡Oh, no! ¿Otra vez vos? ¡Maldita! ¡Ay, qué lindos los amigos que se reencuentran. Voy a llorar. Pero les va a durar poco, mierdas, porque los voy a matar. A vos mirá y te voy a hacer cagar primero. Y después voy a seguir con tu amiguita. ¡Por favor, señora! ¡No les haga daño! ¡Son niños! ¡Sos porque es la hija! ¡Adiós, advierto! ¡Esa mujer es muy peligrosa! ¡Ja! ¡Tengan cuidado! Y no se dan una idea lo feliz que me hace borrar a esta familia de la faz de la tierra. ¿Ustedes, ilusos, querían salvar a Mirai de mis garras? Bueno, ahí lo tienen. Total, a mí no me sirve más. Y él también va a morir. Ya no los necesito. Ni a ustedes, ni a él. Y toda la humanidad caerá a mis pies. ¡No se lo gustó! ¡Es para vivir! ¡Pero la puta madre! ¿Y ahora quién carajo viene? Te quedás quietita, maldita, porque acá llegó Majo. Te mueves un centímetro y te rocíes con este aceite. ¡El aceite energético! Mamá, ¿qué es él? Perdón, ¿y este bicho de dónde salió? ¡Ah, no! ¡No te lo voy a permitir que me digas bicho, desgraciada! ¡Vos te lo buscaste! ¡Ay! ¿Qué me hiciste, estúpida? ¿Qué me tiraste? ¡Ay, me quemó! ¡Me quemó! ¡Ay, me quemó! ¡Me quemó! ¡Ay! ¿Qué me hiciste, desgraciada? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a hacer mierda! ¡Miray, miray! Tomá. Acá tenés las semillas. Todos ustedes que tienen chips pueden usarlas y así salimos de acá. ¡Te voy a matar, bruja! ¡Te voy a cortar el pedacito que van a tener que levantar copala! ¿Qué es esta mierda? No me digas nada. Son semillas, ¿no? ¿Le querías dar semillas a Miray? ¿Para viajar en el tiempo? Bueno, te voy a dar una noticia. ¡No funcionan, pibito! ¿Pero sabés qué? ¿Por las dudas? Mirá lo que hago. Ya no están más. No funcionan. Pero ¿saben lo que sí funcionan? Los microchips que tienen implantados en la cabeza. Y ya me harté. Me tienen harta. Los voy a fritar en este momento. ¡No! ¡Congelar! 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 ¿Qué pasó? ¿A qué comenzó? Bien. Acabo de lograr que se congelen. Pero el efecto no va a durar mucho tiempo. Así que tenemos que trabajar juntos si queremos vencerla. Ok. ¿Qué hay que hacer? Bien. Necesito que todos nos concentremos. Tenemos que lograr una meditación muy, pero muy profunda. Tenemos que lograr un estado muy especial. ¿Todos? ¿Yo también? Sí. ¡Ustedes también! Bueno, ¿y qué hay que hacer? Tenés que concentrarte y seguir las indicaciones que nos dé Miráin. Apurémonos. No podemos perder tiempo. Está bien. Bien. Concéntrense. Porque si algo falla, estamos perdidos. Hagan lo que yo les va indicando. No se distraigan. 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 Si mi calor fusión se transformó en gato Increíble, ¿será mansito? Ay, mi Michi, se ve que es mansita Bien, Antonieta ya no es un problema Ahora tenemos que ver cómo ayudar a Mirai a que viaje en el tiempo, ¿no? Eso, ¿y cómo hacemos? No hay nada que hacer, esta mujer te dio las semillas al inodoro El que me las vendió dijo que hasta dentro de un año no iba a haber Eran las últimas que le quedaban y tenés que esperar a que las plantas den semillas de vuelta ¡Espere! Yo tengo la solución ¿De qué hablas, Cami? El abuelo Álvaro, se me apareció entre sueños y me dio la clave para viajar en el tiempo sin semillas aunque tengamos el chip ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo ¡Buen viaje, amigo! Gracias por todo lo que me enseñaste. Hasta la próxima. ¡Miray! ¡Camila! ¡No sabés! ¡Tengo una gran noticia para darte! Te descubrí en la cura para la enfermedad que tiene tu abuelo. ¡Y no sabés! ¡Te traje la vacuna! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Cami! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Cómo? ¡Muy bien! ¡Gracias! Bueno, lo prometido es venga. A ver si te gusta. Espero que sí. ¡Me encanta! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.